Música Momentos en lo que pregunto ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué mierda busco? Voy a ser niño de Walter Maduro Con hambre insensible derramo y disculpo Cerrado en mi casa, pego la pantalla Mezclando la base con flow que me sale Que desde mi base lo llevo en el alma Partido aquel día como una bala Que impacta y te deja sin vida Alimentado de la historia y conciencia y empatía Que aprendí por la filosofía Entendí la ignorancia y como mi arrogarse me arrastró de nuevo en la orilla Porque un rapero con higo de hierro Prefiere estar suelto de nuevo en la pista Desvibe en un camino por dos Solo era yo, con mi microphone No había escenario y salón, en tiempo de rol Solo a cantar el corazón, en cada canción la nación Daba esa emoción, que poco lo siente que con Quien canta es solo por amor Es como adicción, que ya no tiene solución Dicen que nunca saben lo que tienes Hasta que lo pierdes Y luego ves todo distinto y nadado Y de si te arrepientes Yo tenía esa codicia, esa envidia de estar en la cima Que entre tanta ignorancia y paliza de vida Confianza no tuve y me fui con mi tinta Empezaba cantando relatos de juego Siempre estuve al tiempo Me llamaba en el gato por desperdiciar El talento que llevaba adentro Sí, pico y trabajo, salí desde abajo Conociendo a un payaso en la televisión No vendí mi trabajo a cuerpos de empresarios Que llenan tu voz de plata y mansión Son, volviendo Tomorrow, the place We're out, standing everything To run, we're here Where are, are we now The same, que navidad Total, we seem to be wrong Volví a ser mismo de la ultima vez Si te comparas de las cosas bien Mi analogía de hacerme entender Algo que puede ser un tiempo de buen Serio en la pista un artista Necita con set y con ida y su imperio porrita Como decía mi hermano Canserbero maldito Quien brinda su tiempo enamorida lista Siempre soy un realista Cuando hablamos de vida Que el amor aparece recién Cuando brilla la negra y recién no se enfila Esto es lo que pregunto ¿En qué es lo que quiero? ¿Qué merda busco? Hubo a ser niño de vuelta inmaduro Con hambre insensible de Ramírez Colpo Encerrado en mi casa Veo la pantalla Me mezclando la base con flow que me sale Que desde mi infancia lo llevo en el alma El dinero no compra Eso lo tiene más claro, no? Pero saben es que la riqueza La alquila el hombre que está desesperado Tuve mis manos así buenas victorias Y torpesas, atresión y nobleza Cuando vi que había más decepción En todas mis canciones Le di un post al goto Un post al goto Un post al goto ¡Gracias!